Bien, vamos a ver cómo fusionar dos usuarios en OJS 3 Yo tengo la versión 3.3 Pero bueno, 3.2 cambia un poquito acá, pero no mucho Y la 3.1 cambia un poco más Un poco más, pero se van a dar cuenta Si siguen, más o menos las rutas son muy parecidas La OJS 2 cambia bastante Pero es básicamente lo mismo Imagínense, tenemos dos usuarios que tenemos que unificar Dos cuentas de usuario Porque, no sé, imagínense un evaluador Que se hizo otra cuenta para entrar Y bueno, suele pasar que en vez de Quería usar un correo electrónico diferente Y con eso Básicamente fue y se creó otra cuenta En vez de editar su perfil y cambiar Los datos del usuario que puede hacerlo Suele pasar Bueno, ustedes como gestor Están en el rol de gestoría Obviamente para hacer esto Van acá, usuarios y roles Ubican al usuario Por ejemplo, acá tenemos tres De el mismo Estos son tres míos Para hacer pruebas De procesos editoriales Pero imaginemos que tenemos que unificarlos Bueno, primero tenemos que preguntar a la persona ¿Cuál quiere preservar? ¿Sí? Y cuál no Imagínense que preguntamos Y esta persona me dijo El único que quiero preservar Es el de Gmail Porque Gmail es el usuario que tengo La próxima vez No me voy a crear un usuario nuevo Y nos dice Bueno, le explicamos Bueno, pero igual tenemos que fusionarlo ¿Cómo hacemos? Primero ubicamos Este va a ser siempre el dato Primero ubicamos al que queremos eliminar En realidad es fusionar No eliminados Pero Si se elimina Pero el concepto es fusionar Primero Al primero que tenemos que ubicar Es al que vamos a fusionar Lo buscamos acá Lo buscamos para apellido Suele ser lo más conveniente Si no tiene roles en la revista Vamos a apretar acá Para buscar Usuarios externos a la revista Si tenemos que fusionar usuarios Sería raro que tenga que buscar Externo Pero bueno, puede pasar ¿No? Lo buscamos Y lo ubicamos Este es el, imagínense El que no utiliza Así que vamos a fusionar A eliminar Apretamos acá Vamos a fusionar usuario Acá está la opción Bien Si no aparece la opción Es probable porque no tienen permisos Para hacerlo Y tienen que pedirle al administrador Del portal Que lo haga ¿Sí? Si es una revista individual Yo supongo que no No, no Nunca van a tener ese problema Apretan Les va a aparecer de nuevo Una lista de usuarios Lo buscan Y acá buscan Al usuario que quieren preservar A ese que le dijo No, a ese que le dijo El usuario que le preguntaron Cual quieren preservar El Gmail Pusimos como ejemplo Lo buscamos Acá está ¿Sí? Ustedes lo van Seguramente van a tener que buscarlo acá Apretamos acá Y fusionamos Bien ¿Qué nos dice? ¿Está seguro que quiere fusionar La cuenta del usuario Tanto Con la del usuario Tanto? Mirá que la primera Va a dejar de existir Esta acción no es reversible Le damos OK Y la primera que elegimos Se va a eliminar Y la última Se va a preservar Bien Así es bastante simple Fusion de usuarios Problemas que pueden tener No tienen permisos ¿Sí? En el caso del portal de revista Les puede aparecer eso Y en caso de que Aunque sean revistas individuales Les puede poner que no tienen permiso En el caso De que sea otro gestor Gestor sobre gestor Tocan los roles No hay potestad para cambios ¿No? Entonces le tienen que pedir Ahí al administrador El espacio Sea revista individual O portal Para que haga algún cambio ¿Sí? Pero si no Háganlo ustedes Las fusiones No tengan miedo Total al final les pregunta ¿Está seguro que quiere? Así que Y en el caso de que se mandaran Este problema Digamos Que fusiona Incorrecto ¿Qué pueden hacer? Bueno De última Cambiamos el correo electrónico Si fue por un tema De correo electrónico No pasa nada ¿Sí? Pero la idea es no tener Multicuentas Ni los usuarios nuestros Menos los evaluadores Porque al caso Al momento En el proceso editorial De tener que asignarnos No va a crear confusión ¿Cuál usa? ¿Cuál no usa? Siempre una Y siempre bajen esa línea Para los usuarios ¿Sí? De que no se creen Tanto ponerlo Acerca de la revista Como informarlo ¿Sí? En los casos De los procesos editoriales ¿Bien? Bueno Listo Nada más Bastante simple Cualquier cosa Dejan un comentario ¿Bien? Tiempo 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 Tiempo